Bien, continuamos revisando las reglas de inferencia que vamos a estar utilizando. Estas son las penúltimas tres. Estas son bien sencillas y las primeras dos. La primera, la de simplificación conjuntiva. Esta lo que nos dice es que si yo tengo que esta conjunción se cumple, entonces ambas tienen que cumplirse, ¿verdad? Que así funciona una conjunción. Para que sea verdadera, ambas partes tienen que ser verdaderas. Entonces yo puedo tomar y decir, bueno, P es verdadera. Que también podría tomar Q. Sí, sí podría tomar Q. Eso de hecho va a depender de lo que uno quiera. Perfectamente uno puede tomar P o puede tomar Q. Entonces, para ilustrar la regla, pues se toma P aquí, pero perfectamente pudiera ser Q. Puesto que la conjunción me dice que ambas tienen que ser verdaderas. Ahora bien, en la regla número ocho tenemos la de amplificación disyuntiva. Ahora, esta, pues nosotros partimos de una proposición P, la cual sabemos que es verdadera. Y llegamos a la conclusión de que entonces P o Q tiene que ser verdadera. Y pues la razón es que para que esta disyunción sea verdadera, al menos una de las dos tiene que ser verdadera. Entonces, permíteme. Bien, algo que notar aquí es que para recordarlas, la que es simplificación, partimos con dos proposiciones y dejamos solamente una. Entonces, nosotros nos quitamos proposiciones de encima, por decirlo así. Y en la de amplificación, nosotros agregamos proposiciones en nuestra conclusión. Y aparte, otra diferencia notable es que en la simplificación conjuntiva está presente una conjunción y en la amplificación disyuntiva está presente una disyunción. Ahora, la regla número nueve, la de, la que se llama regla de demostración condicional, nos dice que si yo tengo que P y Q se cumplen. Y además que la implicación que establece que P, entonces Q implica R. Entonces nos deja como conclusión R. Y esta pues quizás es un poquito oscura, por decirlo así. Quizás no se ve del todo clara. Pero podemos hacer una especie de comprobación rápida, utilizando las reglas que ya hemos visto. Y haciéndoles como una especie de, dejándoles como una especie de sabor de lo que vamos a hacer mañana. Partimos de, partimos de, de P y Q. Y de esta implicación. Entonces la primera, con la regla de simplificación conjuntiva, yo puedo sacar solamente a P. De este, de, utilizando esta regla 7, yo puedo tomar esta y obtener solamente P. Luego veamos que yo tengo una implicación que empieza con P y tengo P. Entonces puedo utilizar modus ponens para sacar solamente la conclusión. Es decir, Q implica R. Ahora, de nuevo, de la primera, si yo utilizo la regla de simplificación conjuntiva. Pero en el caso en el que no agarro P, sino que agarro Q. Puedo sacarlo también. Y ahora, Q y esta nueva implicación que deduje a partir de utilizar las reglas de inferencia, puedo juntarlas mediante modus ponens para tomar de conclusión R. Y esto es más o menos una idea de lo que vamos a estar haciendo. Vamos a tomar nuestras premisas originales y vamos a ir generando otras. De manera que vamos a ir llevando poco a poco con nuevas premisas hasta obtener la conclusión R. En este caso, hasta obtener la conclusión que se nos pida. Ahora, al igual que con la parte de las de las leyes de la lógica, aparte de hacer esto, se va a tener que especificar qué reglas se utilizó y en qué en qué premisas. Entonces los detalles, como les digo, los vamos a ver mañana, pero quería dejarles más o menos un sabor de qué es lo que vamos a estar haciendo. Y bien, vamos a revisar las últimas tres reglas para terminar por hoy. Tenemos la regla de demostración por casos. La cual pues establece que. Si yo tengo P implica Q, perdón, P implica R. Y tengo Q implica R. Entonces yo puedo concluir que P y Q, ambas implican R. Y pues el sentido de este tipo de regla es más o menos el siguiente. Uno algunas veces tiene una proposición que demostrar. Y esa proposición tiene unas premisas que se pueden descomponer en varios casos, por decirlo así. Entonces lo que uno normalmente hace es prueba su proposición en cada uno de los casos diferentes. Y pues esta regla lo que me dice es que si yo pruebo los casos individualmente, al final puedo unirlos. Es más o menos lo que dice aquí. Yo tengo este caso en el que implico R. Este otro caso en el que implico R. Y esta regla me dice que los puedo juntar. Para obtener que P y Q implican R. Bien, la regla 11 y la 12 se conocen como las reglas de los dilemas. La 11 del dilema constructivo y la 12 del dilema destructivo. En ambas reglas empezamos con dos implicaciones. P implica Q y R implica S. En la del dilema constructivo nosotros tenemos que P implica Q, R implica S. Y además tenemos que o P o R se cumplen. Entonces, si fuese P la que se cumple, tendríamos Q. O si fuese R la que se cumple, tendríamos o concluiríamos S. Entonces de ahí es donde sale este Q o S. Porque si se cumple P, obtenemos Q. Si se cumple R, obtenemos S. Así que, conclusión Q o S. Esa es la regla del dilema constructivo. Y la del dilema destructivo es más o menos igual, pero con las segundas partes de las implicaciones. Es decir, yo tengo P implica Q y R implica S. Yo tengo que no Q o no S. Entonces, no P o no R. Esto es como utilizando una especie de modus. De modus tolens. Porque yo estoy negando la segunda parte de mi implicación. Y estoy obteniendo la negación de la primera parte. Entonces, no Q. Junto con esta. Yo obtengo no P. O no S. Que junto con esta me genera no R. Y pues esta se conoce como la regla del dilema destructivo. Entonces, bueno, antes de terminar por hoy, no sé si hay alguna pregunta que tenga. Bien, si no hay preguntas, entonces creo que vamos a quedar hasta acá. Y vamos a continuar mañana. Gracias. Gracias.